Es fascinante este tema del cuidado, la higiene bucal, porque sí he llegado a reflexionar y le explico a mis hijos que es uno de los órganos que más te ve, es el más vanidoso de todos, la boca. ¿Cómo no? O yo estoy cayendo en eso. No, no, no. Primero, efectivamente, el cáncer bucal es una situación que se puede presentar en la boca. Un detalle interesante para toda la comunidad. Felizmente es un cáncer que se presenta después de los 40 años con mayor frecuencia. Las referencias biográficas actuales refieren que pueden presentarse más tempranamente por el consumo de alcohol y tabaco. Esto se ha visto, por ejemplo, en España, en nuestro país todavía no. Pero sí queda claro que nuestros jóvenes están fumando más tempranamente y tomando alcohol más tempranamente. Lo cual son factores de riesgo que pueden facilitar el desarrollo de esta enfermedad. Primero, diría algunas medidas preventivas. Hacer ejercicio, comer, hacer una dieta balanceada, ricas en verduras, frutas, disminuir el riesgo a comer carnes asadas, son situaciones favorables para este tema. Y la medida pública más importante que todo ciudadano debería tener sería hacerse un autoexamen bucal, que consiste en examinarse en el cuello, la zona debajo de la mandíbula, la zona de los pómulos, ingresar con el dedo en la parte interna de la mejilla, derecha e izquierda, verse frente a un espejo, levantar la lengua hacia arriba, hacia adelante, levantarse el labio, mirarlo. La textura de la piel, entre comillas, de la parte interna es lisa, homogénea, húmeda. Pero cuando aparece una mancha rojita o blanquecina, de manera irregular, que puede sangrar o un pequeño bulto, inmediatamente debe irse al dentista para que lo examine. Te contaré un detalle muy interesante. El cáncer de boca es tan agresivo y mucho más agresivo que el propio cáncer de cuello uterino. Fíjate que la prevención en cáncer de cuello uterino ha avanzado mucho más. Se sabe en este momento el tema del papiloma virus, que es el que produce el cáncer de cuello uterino. El papiloma también está en la boca. Interesante. Y hay algunas investigaciones que están orientando que probablemente sea también un factor etiológico que produzca el cáncer en la boca. No está comprobado. Y por eso se dice, y en la literatura existe, que realizar prácticas de sexo oral con tu pareja debes disminuirla lo máximo que puedas, restringirlas. ¿Por qué? Porque si hubiese sexo oral existe un riesgo de transmitir el papiloma virus de los genitales de él a ella o de ella a él. Y instalarse en la boca y potencialmente ser un factor de riesgo. Estas medidas preventivas, este cambio de actitud en la calidad de vida, debe ser tal vez uno de los principales motores para disminuir ese riesgo. Interesantísimo lo que nos está contando. Particularmente muchas de las cosas que usted ha dicho en este último minuto son reveladoras para mí. Interesantísimo eso, ¿ah? En el sentido de la no relación que uno puede establecer entre lo que usted dice, entre estas posibilidades de riesgo y el cáncer bucal. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo uno tiene, cada cuánto tiempo tiene que ir uno al dentista? Es una buena pregunta. Yo creo que lo primero que en este momento, aprovechando de tu entrevista, hacer una invocación a toda la comunidad. La invocación sería es, yo creo que el doctor Loperón está muy bien preparado en este momento. Por lo tanto, la palabra clave que el paciente debería llevar al consultorio dental en este momento es, Doctor, dígame usted, ¿cuál es mi situación de riesgo para desarrollar caries? Porque ahora ya no se ve la enfermedad, se ve qué factores de riesgo. ¿Usted come mucho hidrato de carbono? ¿Cuántas veces come? ¿Qué tipo de dieta usted tiene? ¿Por qué? Porque yo conociendo ese perfil de consumidor, puedo rápidamente, además de otras variables que maneja el odontólogo, puede hacer su mapa de riesgo. De tal manera que hace un diagnóstico personal, individual. Es cierto, podemos hacer diagnósticos colectivos para ciertos, pero en el caso, como tú muy bien lo has dicho, ¿cuántas veces tengo que ir? El odontólogo en este momento puede determinar el perfil de riesgo de cada paciente. Tiene las herramientas técnicas, científicas para poder hacerlo. Y en algunos casos, por ejemplo, será dos veces al año. En otros casos será tres. En otros puede ser más. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad periodontal, la frecuencia es más alta. Pacientes que tienen todos sus dientes sanos, la frecuencia es menor. Entonces, porque en este momento ya no tratamos enfermedades. Esto que hemos visto ahorita, tiene enfermedad instaurada. Pero ahora el odontólogo se preocupa por remineralizar el diente. Porque hay estudios que demuestran que cuando se produce la descalcificación del diente, uno puede colocar un material que se denomina flor. Existen muchas maneras de hacerlo, con singular éxito. Y que hacen que ese diente se vuelva a remineralizar. Se ponga duro como era antes. Y evitemos que se produzca una destrucción del tejido óseo. Y el tejido, perdón, del tejido dentario. Entonces, yo creo que eso es muy valioso, muy oportuno que lo conozcamos. Yo creo, en este momento la respuesta es, el paciente debería llegar a consultar y decir, doctor, dígame usted cuál es mi situación de riesgo para caries. Y no solamente para caries, para enfermedad periodontal. El odontólogo puede, en este momento, hacer una precisión específica, clara y contundente en relación a eso. Por eso que yo creo que va a depender del odontólogo, en relación al perfil de la boca, del individuo, de la persona, para decirle cuántas veces tiene que ir. Doctor Miguel Ángel Sarabia, decano del Colegio Odontológico del Perú. Muchas gracias por estar en Tiempo Real. Y por explicarnos al detalle este tema de las caries, la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener. Y, sobre todo, por romper algunos mitos, que las caries están presentes en todas las edades. Depende mucho de la dieta que uno haga. Esa no la sabía, fíjese. Esa no la sabía. Yo me preocupo mucho por la boca y mis dientes. Pero lo de la dieta me llamó la atención. La dieta también puede ser un alto riesgo para las caries. A veces uno pensaba que solo comiendo dulces y caramelos estaba en alto riesgo. Así es. Yo quiero agradecer a ustedes la gentileza de vuestra invitación. Y hacer una invocación a toda la comunidad que nos está viendo y escuchando. La importancia del tema de salud local. Yo creo que mi sueño es que acá a unos seis u ocho años podemos decir que por lo menos Lima o una parte del Perú haya disminuido la caries al 50%. La medida de salud pública está. Un cepillo dental genérico, un hilo dental genérico, una pasta dental genérica, un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la comunidad de profesores. Con los cirujanos dentistas es ese gran equipo que debemos sostener el tema de salud local. Y el colegio está haciendo su esfuerzo importante para ello. Solamente le resta agradecer la gentile invitación. Desearle el mejor de los éxitos a ustedes en esto. Y siempre estamos a sus órdenes para el tema de salud local que creo que es protagónico ahora en nuestro país. Muchas gracias doctor. Y por supuesto estaremos conversando sobre otros temas. Ya que contamos con la deferencia y la disposición suya más adelante en las próximas emisiones de En Tiempo Real. Así que ya lo sabe, a cuidar la boca, a cuidar la boca. Además, ya con esto termino doctor, es placentero ver a las personas con una salud bucal estable. ¿No es cierto? Porque hoy en día en este mundo globalizado, la imagen, y por eso existe la imagen cosmetológica también de los dientes, es importante y es vital para todos los rubros. Una buena sonrisa no cae mal a nadie. Totalmente de acuerdo. Además, ¿qué hay que arrocar? Lo mejor que tenemos en el rostro son la mirada, los ojos y nuestra sonrisa. Y yo creo que eso me parece muy importante que sea de énfasis. Tener los dientes sanos detrás está una autoestima de la persona. Y hemos sido vilipendiados muchas veces por... y fuera del país es terrible, porque nos conocen como los chimuelas o aquellos que no tenemos dientes. Yo creo que hay una gran oportunidad de cambiarle esto y estamos trabajando en ello. Es verdad, es verdad. Nos conocen mucho o nos relacionan mucho con eso. Los peruanos que no tienen dientes. Así es. Hay que demostrar lo contrario. Así es. Porque no es verdad. Así es. Muchas gracias, doctor. Vámonos a más información.